A continuación, Matemática, Sexto Primaria. Queridos alumnos, bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Ligia Quezada y en esta oportunidad desarrollaré el tema de Máximo Común Divisor en el área de Matemática. ¿Para qué grado? Muy bien, para el grado de Sexto Primaria. Si hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitarse sus habilidades y destrezas como la atención, la memoria y lo numérico. Recuerda, siempre, si sales, utiliza constantemente tu gel antibacterial y tu mascarilla. Bueno, damos inicio a este tema. Te recordarás anteriormente que ya vimos la potenciación. Bueno, también sabemos que el término exponentes es a cuánto tú vas a elevar los números. Muy bien, también hemos visto la multiplicación y la división y esto nos ayudará a desarrollar este tema. Bueno, hoy vamos a aprender a resolución de problemas aplicando el Máximo Común Divisor. Cuando tú tengas abreviaturas de MCD, te preguntarás cuáles van a ser. Exacto, van a ser Máximo Común Divisor. Y te preguntas, ¿qué es eso? El Máximo Común Divisor de dos o más números es el mayor de sus divisores en común. ¿Qué significa? Que es el número mayor con el cual tú vas a poder dividir los exponentes. Excelente, pero para ello también debes de recordar lo siguiente. Para calcular el MCM de varios números, primero descomponemos cada número en factores primos. ¿Qué quiere decir? Que un número mayor vamos a ver hasta qué números van a poder ser divisibles. Número dos, el Máximo Común Divisor es el producto de sus factores primos, comunes y elevados al menor exponente con el que aparece. ¿Qué quiere decir? Que tú, siempre que vas a sacar el Máximo Común Divisor, debes iniciar desde el número más pequeño hasta el mayor. Y el mayor va a ser el que va a estar divisible dentro de los números. Bueno, ahora te vas a preguntar cómo vamos a aplicar esto. Muy bien, vamos a aplicarlo por medio de un problema. Entonces, para ello voy a necesitar tu ayuda. Vamos a leer acá. En una escuela hay 36 alumnos en la sección A y 30 alumnos en la sección B. ¿Qué datos tenemos acá? Muy bien, estamos nosotros visualizando de que tenemos 36 en qué sección A y tenemos 30 en qué sección B. Muy bien. Entonces, dice, para realizar una actividad necesita organizar grupos del mismo número de alumnos en ambas secciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que acá nosotros tenemos que determinar cuántos alumnos van a estar. Y la pregunta dice, ¿cuál es el mayor número de alumnos en cada grupo que se puede formar? Veamos acá cómo lo vamos a aplicar. Y para ello, tú me vas a ayudar el día de hoy. Divisores en 36. Para esto, tenemos que recordar la multiplicación y la división. Entonces, decimos, 36 por 1, 36. Y 36, 1 dividido entre 36, ¿cuánto nos da? Muy bien, 36. Entonces, 1 es divisible en 36. El segundo número es la mitad de 36 o bien 36 dividido 2. Muy bien, es divisible. Para ello, vamos a realizarlo conjuntamente. Vamos a decir, 36 dividido dentro de 2 nos da 2, 1, 16 y 8. Es una división exacta. ¿Te das cuenta? Es muy importante las tablas. Luego, nos está pidiendo, 36, ¿es divisible dentro de 3? Sí. Muy bien. Entonces, tenemos el 3. 36, ¿es divisible dentro de 4? Vamos a recordar nuestras tablas. Excelente. Muy bien. Entonces, decimos, 4 por 9, 36. Excelente. Ahora, recordaremos nuestra tabla del 6. ¿Cuál es nuestra tabla del 6? Muy bien. 6 por 6, 36. Ahora, 36 es divisible dentro de 8. Hagamos la prueba. 8 por 4, 32. Exacto. 8 por 4, 32. Muy bien. Entonces, si te das cuenta tú acá, ¿es exacta o es inexacta? Muy bien. Es inexacta. Entonces, nosotros tenemos que ver cuál es el siguiente número. Muy bien. Tenemos el 9, tenemos el 12, el 18 y el 36. Muy bien. Ahora, vamos a ver los divisores dentro de 30. ¿Y cuáles van a ser? Excelente. Vamos a ver el 1, el 2, el 3. Muy bien. ¿Por qué? Se da 10. Excelente. 6 por 5, 30. Muy bien. Y vemos la del 6. Vamos a ver, 5 por 6, 30. Exacto. Muy bien. ¿El 30 es divisible dentro de 10? Sí. Excelente. ¿Cuál otro número puede ser divisible? El 15. Muy bien. ¿Por qué decimos 30 dividido dentro de 2? ¿Cuánto te da? Muy bien. Te da 15. Y por último, el 30. ¿Qué ves tú acá en común? Excelente. Estás tú observando de que el 1, el 2, el 3 y el 6 son los números con los cuales estamos acá visualizando para encontrar nuestros divisores comunes entre 36 y 30. Y tú, muy bien, has aprendido el día de hoy que puede ser el 1, el 2, el 3 y el 6. ¿Y cuál es el mayor número para ser divisible? Excelente. Muy bien. Vamos a decir que el máximo común divisor va a ser excelente. Va a ser el número 6. Ahora, lo vamos a realizar de una manera ordenada. Bueno. Ya planteamos acá. Ahora lo vamos a plantear acá. Si tú te das cuenta, tenemos el 36. ¿Cuál fue el primero que nosotros encontramos? Muy bien. Encontramos el número 1. ¿También lo encontramos en el número 30? Sí. Excelente. Ahora, ¿cuál otro número? Dijimos que 36 dividido 2. Muy bien. ¿30 es divisible dentro de 2? Sí. Excelente. Luego, dijimos el 3. ¿36 es divisible dentro de 3? Sí. ¿30 es divisible dentro de 3? Sí. Ahora bien. ¿El 4 es divisible dentro de 36? Sí. Pero no es divisible dentro de 30. Luego, indicamos que el 5 es divisible dentro de 36. No. ¿El 5 es divisible dentro de 30? Sí. Luego, indicamos que el 6. ¿El 6 es divisible dentro de 36? Sí. ¿El 6 es divisible dentro de 30? Sí. ¿El 7 es divisible entre 36 y 30? No. ¿El 8 es divisible dentro de 36 y 30? ¿Es divisible? No. ¿El 9 es divisible entre ambos? Sí. Pero, solo dentro del 36. Entonces, y por último, tenemos los que ya encontramos. que era el 12, que era el 15, y así tú puedes ir revisando. Pero también nosotros encontramos que estos dos, efectivamente, son divisibles, son divisibles, son divisibles, pero acá ya no. Esto es, si nosotros encontramos, ¿cuál es el máximo que es divisible dentro de 36 y 30? Muy bien. Acá, no. Y el máximo lo encontramos, que es el número 6. Esto nos lleva a la conclusión que el máximo común divisor es el número por el cual tú puedes dividir un número mayor con un número menor, pero que su resultado en máximo común divisor va a ser el mayor. Bueno, esto, prácticalo en casa, constantemente, con diferentes números, en los cuales tú vas a practicar. Prácticas, la suma, la resta, la multiplicación, la división, los exponentes del lado de potencia. Muy bien. Ahora, ¿qué aprendiste el día de hoy? Excelente. El día de hoy aprendimos a resolver problemas con máximo común divisor. Muy bien. También recordamos que tenemos que realizar sus cálculos de dos maneras, descomponiendo el número y elevando su menor número de exponente a su mayor para que puedan ser divisibles a través de un problema aplicado de diferentes maneras. Bueno, por favor, ten presente todo lo que aprendes el día de hoy en compartirlo con tus miembros de familia o con las personas que te rodean. Recuerda todo lo que aprendiste el día de hoy, anótalo en tus hojas y guarda tus trabajos y ejercicios en el portapolio Aprendo en Casa. Recuerda, si sales constantemente, aplícate gel antibacterial, tu mascarilla, utilízala y recuerda, quédate en casa. Hasta la próxima.